Trekking, senderismo, kayak, pesca y cabalgatas son solo algunos de los panoramas que nos esperan en Chile Turismo Rural. Visítenos en www.chileturismorural.cl y viva la experiencia del campo a la chilena con el encanto del sur. El diputado por el distrito número 30 de San Bernardo y otras comunas rechazó que haya dejado abandonado su circunscripción para dedicarse a la precandidatura como senador de la UDI por la región de los lagos sur. Esta crítica, entre otros, ha sido formulada por el diputado DC Patricio Vallespin, ante lo cual José Antonio Kass dice que al parecer su presencia en la zona estaría provocando algún tipo de temor. Críticas van a haber siempre y yo creo que lo importante es actuar de cara a las personas de frente y si algún parlamentario de la zona quiere hacerme una crítica yo le agradecería hacérmela de frente, hacérmela en el Congreso donde lo he encontrado muchas veces. Hasta ahora personalmente nunca he escuchado nada, pero decir que en el distrito que hoy día represento como diputado, que es Caletango, Buin, San Bernardo y Paine, tengo una oficina funcionando en cada una de las comunas. En cada una de esas comunas tengo gente que me ayuda, equipos de trabajo, tengo mi jefe de gabinete, tengo camionetas en terreno, por lo tanto soy un diputado muy presente. Pero todos saben también que voy de candidato a senador por la región de los lagos. Por lo tanto es obvio y es natural que existiendo más un proceso de primaria donde también soy parte, tengo que circular, tengo que darme a conocer en la zona. Y eso es algo que a muchos les molesta porque ven un peligro latente a lo que son sus propias candidaturas. Pero digamos que la democracia lo que permite es que las personas elijan entre un candidato y el otro. En términos más concretos el parlamentario sostiene que dedica la mitad de sus semanas distritales para atender a la gente de su distrito entre lunes y miércoles, mientras que los fines de semana lo destina a la región de los lagos. Bueno, en general yo estoy los fines de semana siempre en la región de los lagos, porque es el momento donde tengo para contactarme con las personas. Y todo lo que es los lunes, los martes, los miércoles, combino mi labor legislativa con la labor territorial que realizo en el distrito. Y eso pueden preguntárselo a cualquiera de los concejales que trabajan conmigo, porque yo tengo una diferencia importante con muchos otros parlamentarios, que yo trabajo en equipo con los concejales y con los alcaldes. Por lo tanto con la alcaldesa Nora Cuevas, con el alcalde Diego Vergara y con todo el equipo de concejales formamos un gran grupo de trabajo. Y eso es algo que pocos políticos pueden decir. Y eso es algo que yo también quiero marcar en la zona. Que este no es un trabajo individual, no es un trabajo de una sola persona, sino que es un trabajo en equipo. Y por eso hoy día además aquí cuento con el apoyo de la diputada Marisol Turras, con el apoyo del diputado Javier Hernández, con la mayoría de los concejales de la región que me están apoyando. Y eso facilita mucho el trabajo en terreno también. Y eso permite poder ejercer bien la labor parlamentaria como diputado y también la candidatura a senador en la cual estoy hoy día embarcado. El parlamentario rechazó las críticas, señalando que además cuenta con un equipo de atención en cada comuna del distrito número 30, que abarca las comunas de Buin, Calera de Tango, Paine y San Bernardo.